Despertar es un milagro de Dios. Descubre con nosotros la obra redentora de nuestro Creador y las poderosas formas en las que Él interviene en nuestras vidas todos los días. Mi vida en tus manos. Descubre cada mañana el propósito de Dios para tu vida. ¡Bienvenido! Un día usted bendiga. Qué alegría es poder contar con la presencia de Dios un día más en nuestras vidas. Te saluda Miguel Páez, dándote la bienvenida a mi vida en tus manos. Hoy, 17 de abril, quiero hablarte de impedimentos. Salmo 33, versículo 20. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Muchos aspectos pueden impedirnos de aceptar la voluntad de Dios, pero quiero resaltar aquí dos que son muy comunes. Poner nuestro enfoque en las cosas de este mundo y no en Jesús. Nos apegamos tanto a los asuntos mundanos de posición e identidad que perdemos la visión más global de lo que Cristo desea lograr por medio de nosotros. Y cuando Dios no nos otorga lo que erróneamente creemos que nos da valor, nos desanimamos y somos tentados a pecar. Esto siempre es desastroso. Tomar un atago alrededor de la ruta planeada por Dios. Nos cansamos de esperar al Señor incluso, corremos por delante de Él o nos vamos en otra dirección. Sin embargo, recordemos que respetar el tiempo de hacer las cosas es esencial para Dios. Él no cambiará de opinión respecto al plan que tiene para nosotros porque ha preparado entrenamiento y bendiciones que desea hacernos disfrutar. Si en este día sientes la tentación de dudar del plan o el calendario de Dios, detente y pídele que hable a tu corazón y te anime mientras esperas. Él anhela que finalices el curso que te ha marcado y obtengas la victoria. Así que dispón tu corazón en obedecerle y honrarlo porque es en la senda sin obstáculos hacia una vida en su máxima expresión. Cierra tus ojos y dile en oración, Señor Jesús, habla a mi corazón. Dios nunca te olvida, es fiel y amoroso. Su paz está presente en todos tus momentos. Mi vida en tus manos. Te esperamos mañana muy temprano para animarnos y levantar nuestro ánimo y amor con Dios.